muy buenas soy pablo ral y bienvenido a mi canal de youtube hoy estoy aquí en el centro visitante del dornajo que es justo en el cruce de la carretera nueva de la sierra con la antigua aquí tenemos el kilómetro cero y hoy vamos a intentar subir hasta el pico veleta con los rollers el pico veleta tiene prácticamente 3400 metros se queda dos metros por debajo en este primer tramo de carretera vamos a estaréis con algún coche que suba pero no demasiado y hay en un momento en el que ya entramos en parque nacional y no habrá ningún coche y fijaros a quién llevamos ahí delante ahí tenemos a dos locos más haciendo roles ellos son del programa de tecnificación andaluz de esquí de montaña y ahora os los presento aquí los tenemos ha costado pillaros aquí tenemos a manu que ha empezado este año con los roles en pro temporada y que manu como ha sido bueno sobre todo al principio lo que más finaliza es la técnica no porque por ejemplo en esta misma carretera hicimos un test y el primer día a tope hice 58 minutos y luego volvimos otro día y de paseo hablando con los amigos hice 54 y era todo técnica se nota se nota la técnica por aquí está maría maría cuántos días está haciendo ya el rol de a la semana tan fuerte aquí los jóvenes estamos llegando al cruce de la sabina y allí al fondo ya se ve el objetivo el pico veleta ahora mismo se ve bastante lejos pero poco a poco se está acercando ya estamos en la olla de la moradas este es el sitio más alto donde se puede dejar el coche y ahora a partir de aquí ya la carretera va a ser sólo para nosotros. El primer tramo el asfalto está bien y luego conforme sigamos subiendo irá peor. A partir de aquí ya no pueden pasar los coches y de momento el asfalto aquí bastante bien. Fijaros si es específico esto que ya podemos ir hasta con la goma entrenando para el invierno. Estamos a 2.600 metros ya y aquí el asfalto está muy muy bien, desliza bastante bien. Yo creo que vamos a tener 100 metros positivos más de buen asfalto y luego empeorará un poco. Esto que tenemos aquí es la pista del águila. Aquí en unos meses estaremos ya sacando metros sobre la niebla. Ahora mismo paralelo en la carretera. Aquí el asfalto ya sí es verdad que está un poco más rugoso, pero todavía se puede ir medio cómodo. Hay una convince de que no la paga se les vaga y a los bojones los coches. Y ya sacando metros de una cadena de cavernos. La pl bluntilla está bien, desliza de la carne y está de el alqu beep. Hay un poco más de cierta mejor, lo que lleva más de las dos, Lo que tenemos aquí es un poco más de eso. Íliza bien, desliza bien, desliza bien, desliza bien. Y ya está bien, desliza bien. Y ya está bien. para la dirección, con un profilo y desliza bien. Que leeste bien, duro bien, desliza bien. Gracias por ver el video. Ya estamos a la altura del estadio, por encima de los 3000 metros y ya van 20 kilómetros desde que salimos, ya va quedando menos. Posiciones del Veleta, fijaros que vista. Veleta, Macho, Olacen, Alcazaba y María. Aquí ya empieza el tramo en los que se rompe mucho el asfalto. Pero es corto y luego vuelve a ver que está muy buena. Aquí ya el asfalto está rugoso y como veis hay que ir pasando socavones con más frecuencia. Ya a partir de 3200 hay ya por gusto y hasta el cumbre pero ya no está cómodo. Ahí enfrente ya se puede ver la cumbre y vamos a apurar un poco los roles pero el último tramo tocará echarlo en la mochila. Hasta aquí vamos a llegar con los roles. Tenemos el Veleta ya 100 metros. Así que ahora como en invierno, esquíamos chila y para arriba. Vamos a llegar. No tengo tan preparada como la de invierno pero bueno, no ha estado mal de tiempo. Últimos 50 metros positivos. ¿Cómo vais? Vamos, que es lo importante, vamos. Estamos aquí a la pobre. No hay algo que va a dejar.